Y si haces de la justicia tu misión, solo imagina cómo sería velar por los derechos de todos y entender la ley para defender lo que es justo, proteger a las familias cuando lo necesiten, cuidar a todos los que día a día hacemos que se mueva este país, o ser quien tome las decisiones que mejore la vida de millones de personas. La entrega, el sacrificio y la disciplina son la base de aquellas personas que luchan por hacer la diferencia. Sé la gente del cambio y prepárate para el desafío con la Universidad de Londres. La amplia experiencia laboral de nuestros maestros te formará de manera práctica integral para trascender de manera responsable. Sabemos que tu misión es importante. Los mejores docentes te respaldan.